Salmo 86 Oración pidiendo la continua misericordia de Dios, oración de David Posiblemente usted tenga un seguro de carro, de su auto, de vida En una ciudad como la Ciudad de México Donde los robos y otros tipos de delitos no son noticia Y digo no son noticia porque las noticias son asuntos nuevos, extraordinarios Pero en nuestro caso es tan normal que ya nos acostumbramos Es asunto de todos los días Y por eso hacen falta seguros Existen diferentes niveles En cuanto a un carro por ejemplo Debemos tener por lo menos un seguro de daños a terceros Porque imagínese que choquemos con un Mercedes o un BMW último modelo Nos vendemos para siempre porque tenemos que pagar un dineral Pero también hay seguros de cobertura amplia Abarcan todo El asunto legal, el asunto del carro El asunto de la bolladura al otro carro, al nuestro Asuntos médicos de los participantes Son los mejores seguros, cuestan más caros Pero son los mejores de cobertura amplia Pues les cuento una cosa Este Salmo, el Salmo 86 Nos habla de un seguro de vida de cobertura amplia Leamos la primera parte del Salmo Donde el salmista nos establece los fundamentos De la seguridad de este seguro De vida De cobertura amplia Vamos a estudiarlo durante varios días Este Salmo Pero la primera parte Él nos da algunos argumentos Por los que podemos estar seguros Que Dios nos responde Nos contesta Está con nosotros Nos bendice Y tiene nuestra vida en sus manos Y entonces nuestra vida en sus manos Está segura Como un seguro de cobertura amplia La más amplia seguridad que podamos tener Primer argumento El argumento de nuestra necesidad Dice el versículo 1 del Salmo 86 Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame Porque estoy afligido y menesteroso ¿En qué nos basamos para creer que Dios nos escucha? ¿Por qué estamos tan seguros que se ocupa de nosotros Y quiere bendecirnos? Pues el salmista en este primer versículo Nos da su primer argumento Porque estoy afligido y menesteroso Punto No dice más ¿Algo le sabe a Dios o le habla al tanteo? Algo sabe de Dios Sabe que Dios se ocupa de los afligidos Sabe que Dios bendice a los menesterosos Sabe que Dios hace a las necesidades De las personas Que lo buscan Que acuden a Él Así es que número uno Queridos hermanos Para tener este seguro de cobertura amplia Reconozcamos nuestra necesidad Delante del Señor El salmista es muy claro y muy simple Dice inclina Jehová tu oído y escúchame Y el argumento que da es este Porque estoy afligido y menesteroso O sea porque te necesito Señor Punto No dice Porque voy a irme de rodillas hasta no sé dónde Porque voy a flagelarme la espalda Tienes que contestarme Señor Porque voy a ayunar durante no sé cuántos días No Dice Señor bendíceme por favor Y luego dice su argumento Porque estoy necesitado Algo le sabe al Señor Sabe cómo es Él con los necesitados Segundo argumento El argumento de nuestra fe Versículo 2 dice Guarda mi alma porque soy piadoso Salva tú o Dios Dios mío A tu siervo que en ti confía La Biblia condena el orgullo espiritual Es decir El mirarse a uno mismo por encima de los demás Como en la parábola del fariseo y el publicano Se la leo porque es un contexto Que me parece que es bueno tener A unos que confiaban en sí mismos Como justos y menospreciaban a los otros Dijo también esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro publicano El fariseo puesto en pie Oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias Porque no soy como los otros hombres Ladrones, injustos, adúlteros Ni aun como este publicano Ayuno dos veces a la semana Doy diezmos de todo lo que gano Mas el publicano estaba lejos No quería ni aun alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho Diciendo Dios mío Sé propicio a mi pecador Os digo que este descendió a su casa Justificado antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla será enaltecido Esto está en Lucas 18, 9 al 4 Y es una parábola que contó el Señor Jesucristo Aquí y me refiero a este salmo El que hemos leído El argumento es la fe Y lo interesante de esta parábola Es que aunque el Señor Nos dice que el publicano Recibió respuesta primero Por su humildad El fariseo también recibió respuesta después Porque si dice que recibió primero Quiere decir que también recibió después En segundo lugar Lo cual significa que Dios Conoce nuestras necesidades Y nos bendice a pesar de que no lo merezcamos No merecía bendición Ni el publicano ni el fariseo Ninguno de los dos Ahora bien El salmista está en la misma actitud Que el fariseo de la parábola Al decir que soy piadoso No Se trata de poesía hebraica Y la poesía hebraica Se caracterizaba por los paralelismos hebraicos ¿Qué es eso? En la poesía hebraica No se rimaban las frases Como en español se rima Camión rima con cabezón O con pelón O algo así En la poesía hebraica No había de esa clase de rimas Sino había paralelismo Se decía una frase Y la que seguía la explicaba Bienaventuró al varón Que no anduvo en consejo de malos Primera frase Ni estuvo en camino de pecadores Segunda frase Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Tercera frase Todas paralelas Significan lo mismo Pero lo explican de diferente manera Eso se llama paralelismo hebraico Y en este salmo Hay un paralelismo hebraico Y nos indica Una manera de interpretar el asunto Dice Guarda mi alma Porque soy piadoso Es la primera frase Y en la segunda Que la explica Dice Salva tú O Dios mío A tu siervo Que en ti confía Esto explica lo anterior Así que el salmista No está presumiendo De ser muy santo Sencillamente Está declarando Su pertenencia Es como si dijera Señor Estoy de tu lado Soy tuyo Voto por ti Por así decirlo No soy del montón Soy de aquellos Que te han elegido O que han elegido Seguirte Su argumento Tiene que ver Con su actitud Su fe Su persuasión Caminemos Con el Señor Cada día Y asegurémonos De tener un seguro De cobertura amplia Y en tercer lugar El argumento De nuestra constancia Ten misericordia De mí Oh Jehová Porque a ti Clamo todo el día Ahora el argumento Es la constancia Esto nos hace recordar El ejemplo Que puso el Señor Con el juez Injusto Y la viuda Persistente Se los leo también Dice También le refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad De orar siempre Y no desmayar Diciendo Había en una ciudad Un juez Que ni temía a Dios Ni respetaba a hombre Había también En aquella ciudad Una viuda La cual venía a él Diciendo Hazme justicia De mi adversario Y él no quiso Por algún tiempo Pero después de esto Dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios Ni tengo respeto a hombre Sin embargo Porque esta viuda Me es molesta Le haré justicia No sea que viniendo De continuo Me agote la paciencia Y dijo el Señor Oíd lo que dijo El juez injusto Y acaso Dios No hará justicia A sus escogidos Que claman a él Día y noche Se tardará en responderles Os digo que pronto Les hará justicia Porque cuando venga El Hijo del Hombre Hallará fe en la tierra Y sigue Es Lucas 18 3 al 8 Hagamos todo Para tener este argumento Persistamos en oración Hablemos con Dios Pongamos nuestra causa En sus manos Él es un juez justo Si aquel juez injusto Respondió Nomás para que no No lo molestaran más Dios es un juez justo Y no significa Que lo molestemos Con la oración No Pero persistamos En nuestras súplicas Con él Y finalmente El argumento De nuestra decisión Alegra el alma De tu siervo Porque a ti Porque a ti Oh Jehová A ti Oh Señor Levanto mi alma Finalmente habla De la fidelidad La decisión personal Respecto a dónde Y a quién pertenecer En aquella época El politeísmo Era un problema Era cosa de todos los días Creer en muchos dioses Y aún algunos creyentes Y aún algunos creyentes En Jehová Creían que había otros dioses Aunque pensaban Que Dios Jehová Era el centro De todos ellos Pero como que sí creían Que había otros Por eso de repente Lo seguían En esta Perdón Es en esta circunstancia En la que la frase Tiene mucho sentido Porque el salmista Toma partido Y declara Que adora Al Dios verdadero Y solamente a él De hecho La construcción gramatical Sugiere que dice así Porque solo Y exclusivamente A ti me entrego En aquella época Había ídolos Y muchos dioses El día de hoy También hay ídolos Y dioses Los disfrazamos De moda De artistas De estilos musicales De hobbies De vicios De prosperidad Y son igual de dañinos Que los Baales Y Astoret Porque desvían La mirada de Cristo Tengamos cuidado Cuatro argumentos Entonces Para confiar En la respuesta De Dios Nuestra necesidad Nuestra fe Nuestra constancia Nuestra decisión De seguirlo Ahora bien Ninguno de estos Argumentos Tendría valor Si no fuera Por el carácter De Dios Eso estudiaremos En los siguientes Devocionales Pero por ahora Permítame solo decir Una conclusión Nuestra necesidad Nuestra fe Nuestra constancia Nuestra decisión De seguirlo Son actitudes Humanas Muy útiles Porque Dios Es un Dios Que suple Que provee Y que salva Es un Dios Que nos desafía A creer Es un juez Justo y bueno Que defiende Nuestra causa Y es un Dios Que nos invita A seguirlo Aceptemos Su invitación Y vivamos Con un seguro De vida De cobertura amplia Espero que esto Sea útil para usted Y me encantaría Encontrármelo el día De mañana Hasta pronto Música Música Gracias por ver el video.